Sirenas que vacacionan en las playas de Cancún Yacen el Cabo Catoche, Acapulco, Veracruz Las que andan por Cozumel, Manzanillo, Mazatlán Anden con mucho cuidado o la pasarán muy mal Quiero ponerlas al tanto, de uno que otro tiburón Las playas andan rondando, para darse un gran fiestón Hay rubias y morenitas, no les importa el color Cuando se pescan alguna, siempre escogen la mejor Las que andan por Cozumel, cuidado con el tiburón Las que andan por Veracruz, cuidado con el tiburón Las que andan por Acapulco, cuidado con el tiburón Y las que andan por Cancún, cuidado con el tiburón Ah, las que andan por Ensenada, Tijuana Y las que andan por Tampico, que se cuiden Porque el tiburón Y las que andan por Cozumel, que se cuiden Las que andan por Mazatlán, cuidado con el tiburón Las que andan por Veracruz, cuidado con el tiburón Las que visitan La Paz, cuidado con el tiburón Y las de Salina Cruz, cuidado con el tiburón Las que andan por Mazatlán, cuidado con el tiburón Las que andan por Veracruz